Los problemas en su rodilla no han sido un impedimento para que Erick Joel García, atleta yarumaleño, deje sus entrenamientos y mucho menos su participación en las competencias atléticas que permitan demostrar sus habilidades y su buen desempeño. Las gudes de la eter es una enfermedad que es muy común, le da mucho a los atletas, el tendón aporre a la tibia, lo que genera mucho dolor, demasiado. A lo último, como el joven está en crecimiento, la rodilla la tibia creciendo demasiado y eso hace que el tendón aporre, a eso a lo último puede que se reviente el tendón y tenga que emputar la pierna, pero sin embargo, yo nada, un joven, me dio por seguir, siempre me ha gustado y no hay capacidad de recibir más, no voy a dejarlo, entonces lo sigo, sigo entrenando y trabajando fuerte, con constancia. A pesar de las recomendaciones médicas por evitar el esfuerzo deportivo, este deportista ha sabido mantener su nivel, situación que le ha permitido clasificar a las justas departamentales que se realizarán el próximo 18 de agosto en el municipio de Santa Rosa de Osos. En el municipio de Gómez Plata logramos con 13 atletas la clasificación de 9 de ellos a final departamental que se estará llevando a cabo en la categoría A del 8 al 12 de junio en el municipio de Jardín y durante el mes de agosto se realizará la final departamental en la categoría B donde clasificamos dos. El apoyo incondicional de sus padres y la disciplina infundada por su entrenador ha sido una constante, lo que ha motivado a este deportista a seguir adelante pese a su problema. Le doy la gracia a mis padres que son los que mandan el apoyo, los que mandan los permisos para estar fogueando en Medellín y en todas partes y que ojalá me sigan colaborando y también un saludo para el propio que es el que nos da los planes de trabajo, está pendiente de que si estemos trabajando bien y nos colabora y nos gestiona mucho para las carreras en otras partes. Continuar cosechando triunfos y representar bien a su municipio, su departamento y su país es el sueño que este pequeño de estatura, pero grande de ilusiones, quiere algún día alcanzar.